Música Voy a ellos, voy a encontrarlos para caminar con ellos, para conocerlos para hacer mío el camino de esta iglesia su pasado, su historia y su presente para conocerla, para amarla a esta iglesia que vive en el vicariato de Pando caminando con ellos, aprendiendo de ellos y pidiendo de ver al Espíritu de Dios que me guíe para ayudarlos a caminar en unidad en el camino que el Señor quiere que hagamos un camino de fe, pero también un camino de solidaridad un camino de caridad y recogiendo en esto la experiencia y el servicio que por más de 20 años Monseñor Luis, mi antecesor a la guía del vicariato ha llevado adelante yo tengo siempre esta imagen yo voy a poder mirar lejos pero voy a trepar para eso a los hombros de quien ha estado antes que yo estos hombros son los de Monseñor Luis que de antemano agradezco porque de inmediato ha dado disponibilidad a poder quedarse y a seguir ayudando al camino del vicariato de sus fieles, de sus sacerdotes creo que esto es un don más a mi vida y a la vida del vicariato Gracias ¡Gracias por ver el video!